La Mujería Su marido la disfruta, yo le guste y ella me gusta, pero es mujer aquella Yo la pito al mediodía, al salir de trabajar, pero viene a buscar el marido, ay mamá mía Esa mujer que está buena, su marido la disfruta, yo le guste y ella me gusta, pero es mujer aquella Yo la pito al mediodía, al salir de trabajar, pero la viene a buscar el marido, ay mamá mía Esa mujer si está buena, estoy que me muero por ella, es una hembra muy bella, pero lástima que es ajena Esa mujer si está buena, estoy que me muero por ella, es una hembra muy bella, pero lástima que es ajena La va en un almacén, allá la voy a esperar, y salimos a pasear, allá donde no nos ven La mujer ajena es sabrosa, la mujer ajena es la fruta, si el esposo la disfruta, el amante más la goza Y con sabor Esa mujer si está buena, estoy que me muero por ella, es una hembra muy bella, pero lástima que es ajena La va en un almacén, allá la voy a esperar, y salimos a pasear, allá donde no nos ven Allá donde no nos ven La música, allá donde no nos ven En el Calvario, allá donde no nos ven En el barranquilla, allá donde no nos ven O allá donde no nos ven A mi me gusta ir allá por la vieja, hombre, allá arriba del Panteón Allá donde no nos ven O allá donde no nos ven Allá donde nos ven O allá donde no nos ven O allá por la mesa, hombre, ¡oye! ¡¿Qué es lo que se les diría?! ¡Viva con un charrarito! ¡Con sabor! Gracias por ver el video.